Griselda Guerrero llegó al programa para difundir su documental sobre José La Vía. Lo hizo acompañada por el director del proyecto. Y grande fue la sorpresa para uno de los productores del canal al abrir los archivos del pendrive de Guerrero cuando se encontró con material que contenía archivos de contenido pedófilo. Imágenes de menores desnudos en posiciones sexuales, en algunos casos acompañados de adultos y casi en su totalidad tomadas con una cámara en forma doméstica. A pesar de ser una situación que no tenía precedente en la emisora, conmocionó a los que tuvieron contacto con el material. Inmediatamente comenzaron a tomarse una serie de medidas destinadas a facilitar la detención de los responsables de este delito gravísimo para la integridad de esos menores y las autoridades dieron aviso, primeramente a la comisaría segunda, por ser responsable de la jurisdicción. Quienes llegaron y tras comprobar la veracidad de lo encontrado en el dispositivo, procedieron con la detención de la mujer y preventivamente del joven que acompañaba a Guerrero, que será investigado hasta tanto quede demostrado su vinculación o no en los hechos mencionados. Durante el accionar policial, se secuestró también una Notebook 2 Pendrive, en uno de ellos estaban las imágenes y un celular.